¡Buenos días! ¿Cómo están? Disculpe la cara de dormida, literalmente me acabo de levantar y no sé por qué llevo días como amaneciendo súper hinchada a los ojos. Tienes que levantar, levanta la tapita de Kerry. Ajá. No, ok. A ver un momento, déjenme lo ayudo. Bueno chicos, ya que Julián rompió mi cafetera, ¿podemos seguir platicando? Este, ay, disculpen la cara, ni siquiera sé por qué lo estoy grabando tan temprano, pero, bueno, no es temprano. Pero, ¿qué creen? El día de hoy es President's Day, o sea, es un día feriado en Estados Unidos y mi baby tan cumplido se levantó. Para empezar tuvimos una, yo creo por eso estoy así tan fea de despertada, porque tuvimos una noche horrible por culpa de Frida Sofía. ¡Frida! Ahorita les cuento por qué. Pero, pues, Julián se levantó, así súper a gusto, pero era el trabajo y como que escuchó la puerta a las 10. Yo, ¿qué onda, amor? Y llega y no había nadie en la oficina. Entonces, no había, como que mandaron un correo al final, al viernes, de que no había trabajo y pues Julián sí se fue. Pero miren qué bonito eso. Fíjeme, se los volteo. A ver si alguien reconoce este pizarróncito. Este pizarróncito lo teníamos cuando yo súper empecé a hacer videos. Literal. Teníamos un fondo así grandote. Y este chiquito nos lo llevamos. Y dice, As for me and my house, we will serve the Lord. Y tenemos los tulipanes que me dio Julián. Que ya se pusieron súper bonitos, de hecho. También abiertos. Tuvimos una noche muy fea por tu culpa. Si lo sabes, ¿va? No, no me chupes. Si lo sabes, ¿va? Nos levantaste como 15 veces a mí. Me levantaste. Lo que pasa... Ay, caray, casi me duele la cara. Lo que pasó con Frida Sofía fue que a Julián le compramos una comida nueva. Que son como estos bloquecitos, no sé si se ven, como cubitos. De comida raw, que es como súper saludable. Y canita, y así, natural. Sin conservadores, ni cosas malas. ¿Está lloviendo? No. Ah, están regando. Por la noche estuvo llueve, y llueve, y llueve. Toda la noche, toda la noche. Bueno, el punto es que... Obviamente, cuando tú le cambias al perro, como que se nos olvidó leer las instrucciones. Y pues Frida se soltó de la panza. Entonces, se levantó como mil veces. Y se duerme con nosotros en la cama. Pero, hagan de cuenta que... O sea, nosotros sentimos cuando se levanta, cuando se mueve. Entonces, ya me levanté así, toda dormida. Y la saqué al patio. Y ya hizo pipí. Y yo dije, bueno, ya está. La meto a la cama. Como a la hora, otra vez. Se vuelve a levantar. Y así me estuvo, levante, y levante, y levante. Y luego, en una de esas, como que vi... Se hizo popó ahí, como ahí. No se alcanza a ver, porque ya lo limpié. Pero ahí llegué, y está toda la popó aguada, así aguada, como un caldo. Y yo, ay, Frida, no manches. Entonces, a las cuatro de la mañana, limpiando la popó de Frida. Este... Y pues sí, por eso tuvimos mala noche. Pero lo padre es que el día de hoy Julián no va a trabajar. Así es que es lunes, y vamos a ver... Vamos a ver qué vamos a hacer. Ya está haciendo su cafecito. Miren qué delicia que me preparó de desayunar. ¿Qué preparaste de desayunar? Pan con aguacate. Avocado toast, por favor. Y tenemos mi tacita de café, y ahí viene su café. Y vamos a un tentempié para irnos a caminar a la playa, ¿va? Vente, princesa. Andale. ¡Vamos! Caminando hacia la playa. ¡Córrele, Frida! La picha es venía arrastrándose. Ay, perdón. Le chupo la lengua a Julia. Venía arrastrándose. Y yo, Frida, camina, y ya, mire. Ahí es su lugar favorito. ¡Támenlo así! No, 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 perdón. ¡Támenlas patas! Frida, mete tus patillas. Ahí es su lugar favorito. Y ahí se va bien contentilla. Todo el camino baja. Aquí está por favor de nuestra ayuda. ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Eres una consentida! Ya vamos de regreso a la casa, pero ya les digo que anoche estuvo llueve y llueve y ahorita ya se está despejando y está el solecito delicioso. Juegos, jóvenes, tienen que seguirme en Instagram. Les estoy subiendo porque tengo Snapchat e Instagram, pero como que se me hace ya más fácil subir como videitos a Instagram, porque Instagram ya tiene, ahora sí que tiene Snapchat, casi, casi. Y no, 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 la Frida estaba disfrutándose, chaval. Le tomé fotos, así que si no me siguen en Instagram, síganme. Está súper, súper cute las fotos que les tomé y los videitos de la Frida. Pero ahorita se da cuenta que nosotros estamos obsesionados con un show que se llama, con un programa que se llama Chef's Table, en donde básicamente como que hacen mini documentales de chefs que son como especiales y cosas así. Y anoche estamos viendo uno de una chava de Los Ángeles y como estamos a una hora de Los Ángeles, ella hacía como pizzas así, como comida italiana, pero bien rica. Y descubrimos que aquí, haz de cuenta que nosotros vivimos en Dana Point y luego hay como, hay como pueblitos playeros, entonces está Dana Point y luego sigue Laguna Beach y luego sigue Newport Beach y luego ya no sé qué más sigue. Pero vimos que esta chava, esta chef tiene, esta chef tiene un restaurante en Newport Beach, que es como a dos pueblitos de aquí, bueno, dos ciudades, no pueblitos, dos ciudades. Entonces vamos a la casa que yo me arreglé y vamos a ir a comer a este lugar de Chef's Table, entonces está súper cool. Así es que vamos a disfrutar el día de hoy. ¿Cómo están? Ya nos bañamos, ya nos arreglamos, nos pusimos guapos los dos. Y vamos tomando el Freeway 1, es el Freeway que te lleva como por toda la costa aquí en California. Y vamos, queríamos ir a este restaurante de pizzas, pero cerraron a las 2 y vuelven a abrir a las 5, así es que vamos a parar en la siguiente ciudad que es Laguna Beach. Y yo creo que vamos a andar caminando por ahí que Julián quiere conocer, a ver si nos echamos como un panecito o algo, un tentempié, para llegar a cenar más tarde a ese lugar. Así es que ya como que se volvía a nublar un poquito, está como medio fresco, pero está bien a gusto y estamos realmente disfrutando este día que no esperamos tener pareja, pero está siendo muy, muy rico este día. La Fritz ya se quedó, estaba muerta, ¿verdad? Se quedó ahí súper out, out. Dijo ya, déjenme aquí. Entonces, pues vamos a ver, vamos a disfrutar, les voy a enseñar esta carreterita que está súper bonita y vas atravesando, digo, estas ciudades. Les decía que me las hice en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan hice un cover de esta canción de Alejandro Fernández ese cover que les enseñe, estoy bien orgullosa de mi Maffer porque como saben es una de mis babies y Alejandro Fernández compartió ese cover en su fanpage entonces estoy muy orgullosa de Maffer que va logrando cositas así este, ya llegamos a la pizzería a ver qué tal, muero de ganas, anoche estábamos viendo justo el episodio de esta chef y muero de ganas de probarlas, que se veían súper deliciosas ¿qué onda? nada, casi no se ve porque está como súper obscuro ya me salió de sombra ¿qué? ¿qué tienes que decir al respecto? nada, buenísima di la verdad, di la verdad la verdad, creo que esa pizza es la mejor pizza que he comido en mi vida Julián, no, como que creo que, o sea, les grabé pero como que no salía bien porque estaba bien oscura adentro buenísimo pero Julián pidió una pizza de, era queso mozzarella ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el de Parma? ¿qué? ¿cómo se llama este de Parma? jamón serrano, perdón me pidió una de mozzarella, jamón serrano y arula pero no, estaba buenísima y luego yo pedí una de hongos con ajo y mozzarella y no sé qué no jóvenes, de verdad, de verdad estaban bien ricas la verdad, estaban buenísimas y Julián quería pedir póster pero le dije, ¿sabes qué? mijito, o sea, el champiñón se me está brincando de la lengua no puedo más y ya, ahorita ya ay, me ando encuerando me agarras bueno, no se va a caer la chamarra no, y ahorita ya nos vamos a la casa ponemos la pijama y a descansar porque ya ven que cuando comen así tienes ganas de echarte una siestecilla pues los dos venimos igual así con cara de pero ya, ahorita vamos a manejar este, a la casita apapachada a la friches que está ahí solita la pobrecita después de su de su día de playa bueno, chicos, casi no me veo pero ya nos vamos a dormir estamos en el sillón ya estamos cogiendo la película la friches anda aquí conmigo y ya nos vamos a ir los quiero mucho que tengan bonito día que Dios me los bendiga y nos vemos el viernes con un video nuevo bye